RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora recibimos la visita del señor Segundo Vicente Cay, él es el presidente del colectivo Nuevo Cajamarca, 50 años, y queremos agradecerle por la amabilidad de compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Segundo Vicente Cay. El gusto es mío, y por supuesto agradecerle a RCR y a usted personalmente por la oportunidad de poder expresarme a través de este medio tan importante para el país, un medio descentralizado, podemos decir, porque llega a todo el país. Es un gusto y un honor poder estar aquí en esta oportunidad para conversar sobre la creación y los objetivos que tiene el colectivo Nuevo Cajamarca, 50 años. En efecto, se acaba de hacer realidad la creación del colectivo Nuevo Cajamarca 50 años. ¿Cómo nace esta iniciativa de impulsar el colectivo Nuevo Cajamarca 50 años? Bueno, hay una motivación especial debido a que nosotros ya vamos a cumplir 50 años y tenemos que reconocernos que aún tenemos, pese a las potencialidades que tiene el territorio, algunas limitaciones que nos ha costado en el aspecto social, en el tema cultural, en el tema económico, que por cierto nosotros somos reconocidos en la región como un distinto progresista y emprendedor, que somos la segunda potencia económica en la región de San Martín. Sin embargo, adolecemos lo que adolecen seguramente todos los pueblos en el país, como la región, que es el tema de inseguridad ciudadana, el tema de la falta de los servicios básicos, el tema de una identidad cultural como la que tenemos y que tenemos que construir en San Martín, una identidad andino-amazónica. Entonces ahí es que venimos conversando con algunos ciudadanos desde hace algunos años y justamente teniendo como referencia y modelo al colectivo Moyobamba 500 años y con el interés de articularnos de manera mancomuneada al trabajo que ellos vienen desarrollando, es que ya el año pasado propusimos crear los colectivos de Nueva Cajamarca, el de Rioja y articularnos al de Moyobamba para trabajar la consolidación de la que ya reconocemos en Alto Mayo como la gran ciudad de Alto Mayo con un enfoque territorial y este principio, este enfoque que es el territorio manda. En ese sentido, ahora nos hemos conformado, gracias a Dios, a la voluntad de muchos amigos, amigas en Nueva Cajamarca, personalidades que trabajan en Nueva Cajamarca, que estamos comprometidos de manera solidaria y al servicio de la comunidad. Hemos decidido la conformación de este colectivo que nace para poner en valor a Nueva Cajamarca en el aspecto cultural, en el aspecto ambiental, en el aspecto económico, con un enfoque ambiental. Tendiendo en cuenta, por cierto, de que Nueva Cajamarca y el Alto Mayo tienen que enfocarse a un trabajo de acuerdo al entorno natural que los rodea. No nos olvidemos que el Alto Mayo y la región San Martín, más del 70% del territorio es acto para la conservación, está envuelto en áreas naturales protegidas, de categoría nacional, de categoría regional, municipal, hasta que la ley lo permitió, ¿no es cierto? Ahora, usted mencionaba algo interesante, ¿no? Nueva Cajamarca es un distrito que pertenece a la provincia de Rioja, pero que tiene una dinámica bastante... le pone mucho énfasis al tema económico, a la dinámica agraria, a la dinámica comercial. Sí, somos reconocidos como el distrito en la región que, comercialmente, más comercial, vamos a decir así, que tenemos ya, también se nos reconoce como una potencia en la región en el aspecto económico por el tema de agroindustrial. Tenemos muchas industrias molineras, calamineras, y algunas otras industrias que ya le están dando esa fuerza que se nos reconoce. Y como le decía, esto se está haciendo de una manera, vamos a decir, de acuerdo a las posibilidades que tenemos y lo que queremos es potenciar estas características que nos identifiquen el territorio, pero sin embargo potenciar lo que para nosotros es fundamental, el promover una identidad cultural andino-amazónica, recordando de que nosotros tenemos 50 años, cuando nuestros padres, familiares, amigos que fundaron Nueva Cajamarca, hace 50 años ya teníamos a una Moyobamba que estaba con 400 años de vida. Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué el nombre de Nueva Cajamarca? Bueno, Nueva Cajamarca nace de acuerdo a lo que nos relatan los fundadores, uno de ellos es, por cierto, mi padre, dice que habían empadronado 25 personas entre hombres y mujeres, hermanos, familiares, esposas de estos personajes que vivían ahí, estas personas, de estos 25 se convocaron a una reunión porque estaban en la gestión de una escuela para sus niños, porque los niños en ese momento tenían que ir a, si estaban en edad escolar tenían que ir a Tahuantinsuyo o a Ucrania para educarse, y ir a la, el camino era muy complicado por el tema, ya nos imaginamos las cochas, el agua, la dificultad del barrio y esas cosas para llegar hasta Tahuantinsuyo, entonces había la necesidad de crear la escuela. Entonces, estas 50 personas deciden reunirse y a esta reunión fueron convocados o asistieron 12 personas, en la que uno de ellos propuso que se creara, que se nombrara el nombre o que se conociera el nombre, se le pusiera el nombre al nuevo caserío en ese momento, uno que fue el que se proponiera, que se llamara Nuevo San Miguel de Piura, que era la propuesta de mi padre, por cierto, que venía de Piura, y la que propuso el amigo Luis Rengifo, que era el guardián de la compañía que estaba haciendo en ese momento la trocha y en ese momento el puente sobre el río Yureyaco, y él propuso que se llamara Nuevo Cajamarca, porque la mayoría, y era la mayoría, todos prácticamente eran de Cajamarca, y así es como nace el nombre de Nueva Cajamarca. ¿Y sigue cobijando gente, tanto ahora mayoritariamente que vienen de Cajamarca o de otros puntos ya? Nueva Cajamarca es un lugar estratégico, bueno, es casi como un puerto, porque llega gente de todo el país, pero sí, mayoritariamente del norte del país, llámese de Piura, de Cajamarca, de Amazonas. ¿Es por el sentido comercial que tiene? Por su ubicación estratégica en esta ruta transversal, que es la marginal del acero, que lo ha convertido por esta ubicación en un potencial, en un corredor importante para lo que es la región San Martín y la Amazonía. Ahora, ahí tiene que ver que es el distrito más emprendedor en el Alto Mayo, ¿no? Sí, es un distrito, sí, podríamos reconocer que es uno de los distritos más emprendedores o el más emprendedor progresista que tiene la región San Martín y que, como le decía, esto se está expandiendo para toda la región. ¿Y cuáles son las principales actividades en Nueva Cajamarca? La agrícola, la comercial, ganadería y también la producción, por supuesto, de la agricultura, como es el arroz y el café, ¿no es cierto? Somos grandes productores de arroz, hay grandes productores, por eso es que tenemos la industria molinera, tenemos como 50 molinos en Nueva Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces eso nos da esa fuerza, ese dinamismo empresarial, comercial, que nos identifica en la región San Martín. Sin embargo, creemos que todo este esfuerzo, este dinamismo económico, este desarrollo económico sea también articulado al tema cultural, al tema turístico, pero con un enfoque ambiental, porque, como le decía, la región San Martín es una de las regiones cabeceras de cuencas, el Alto Mayo, que está alrededor o en Nueva Cajamarca, el Alto Mayo, que tiene como un eje común de desarrollo al bosque de protección Alto Mayo. Y la región San Martín, igual, la región San Martín, el 70% del territorio es con vocación de conservación, que no quiere decir que no se intervenga, sino que tienen que las intervenciones que se hagan en alguna parte de ese territorio, es justamente la actividad forestal, pero de acuerdo a la zonificación que tiene San Martín. Nuestro invitado en esta oportunidad es el señor segundo Vicente Calle, él es presidente del colectivo Nuevo Cajamarca, 50 años, es del distrito Nuevo Cajamarca, que pertenece a la provincia de Rioja, en San Martín. Vayamos un poco dándole más énfasis al colectivo. Usted nos indica que se toma la experiencia del colectivo Moyobamba 500 años. ¿Qué significa? De generar consensos para un crecimiento más ordenado, que permita que se cuente con condiciones básicas de desarrollo, servicios básicos, elementales para la población. ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿De qué manera esto va a servir como una labor de acercamiento con las autoridades? El trabajo definitivamente lo tenemos que hacer articuladamente con las autoridades, de manera coordinada, de manera hermanada, de la mano con nuestras autoridades, y para eso nosotros creemos que, aparte del trabajo que realiza cada municipalidad de las 15 en Alto Mayo, de Rioja y Moyobamba, tenemos un espacio muy importante que estamos esperando que en este momento se ponga en funcionamiento y que adquiera la condición de unidad ejecutora, que es la Mancomunidad Municipal del Valle del Alto Mayo, que ya se ha creado entre las provincias de Rioja y Moyobamba, y que está en el proceso de incorporación de las más municipalidades digitales de ambas provincias. A través de esta Mancomunidad nosotros pretendemos proponer proyectos de una integración en el aspecto de seguridad ciudadana. Nueva Cajamarca es el corazón del Alto Mayo, es la ciudad con más dinamismo económico, sin embargo no adolece de un tema de inseguridad muy fuerte que es necesario trabajarlo. Y nosotros creemos que una manera para lograr efectividad de lograr una ciudad de Alto Mayo ya integrada, sostenible, segura, limpia, atractiva para el tema turístico, para el tema económico, que necesitamos convertir a Alto Mayo, una ciudad de Alto Mayo segura. Y nosotros proponemos a través de la Mancomunidad un proyecto de seguridad integrado que ya ahorita Nueva Cajamarca dio el ejemplo y ha hecho convenios con cinco municipalidades digitales de la provincia de Rioja para un esfuerzo de trabajo articulado, se le llama el Serenazgo sin Fronteras. Esa experiencia tranquilamente, como es la idea, se puede transportar a toda la ciudad de Alto Mayo en el tema, por ejemplo, de manejo y gestión de los residuos sólidos. Para nadie es un secreto, el mundo actual, los residuos sólidos, los residuos no son un problema, son una generadora de economías y de transformación y de recuperación de suelos a través de los abonos orgánicos, de los abonos, los bocaches, los humos, etcétera, etcétera, y el valor agregado que se le puede dar justamente a los residuos inorgánicos. ¿Y cómo miran el papel de la inversión privada? Fundamental, eso nosotros lo estamos promoviendo, por eso nuestros invitados y parte de nuestro trabajo, de nuestros integrantes del colectivo, tanto en Moyobamba como en Rioja y en Nueva Cajamarca, ahora que nos hemos creado, está la Cámara de Comercio. Claro, el colectivo es una movilización ciudadana, que son integrados por personalidades, pero nuestros espacios de articulación y trabajo son justamente en el aspecto empresarial, comercial, las cámaras de comercio. Y creemos nosotros que son espacios y oportunidades para trabajar, como lo son, por ejemplo, la ciencia, las universidades, son espacios que nosotros tenemos que convocar y aliarnos con ellos para trabajar y promover investigación aplicada. El Alto Mayo es un territorio muy rico en el aspecto productivo, sin embargo nosotros sabemos que como adolece el Alto Mayo, adolece la región San Martín, que ya nuestros suelos están degradados y eso hay que aplicar tecnología, tenemos los humos, etcétera, etcétera, que ya los especialistas de INIA, del DIAP, de la Universidad de San Martín y otras instituciones nos pueden ayudar justamente para poder hacer ese tipo de trabajos y por eso una de las situaciones que estamos haciendo, son las cosas importantes que estamos haciendo ya, estamos convocando a profesionales, copiando el modelo del colectivo Moyobamba, por cierto, convocando a los profesionales jóvenes en Nueva Cajamarca para que a través de esto nos den justamente a estos sueños, a estas aspiraciones, a estos deseos, a estos sueños que tenemos como colectivo, los podamos hacer realidad y proponer en la práctica a través de nuestros profesionales a las autoridades para que las autoridades y junto con nosotros como sociedad civil organizada en este colectivo, los hagamos realidad buscando su financiamiento, buscando su ejecución a través de las inversiones privadas o inversiones fiscales. Ahora, he visto que han formado ya comisiones de trabajo. Sí, tenemos comisiones de trabajo para el turismo, el tema de cultura, para que tenemos que ver con el tema de la entidad cultural que necesitamos promover y vivenciar, en el tema de desarrollo urbano, tenemos una comisión que la preside el ingeniero Jaime y este ingeniero está convocando a su equipo de trabajo, seguramente a arquitectos, ingenieros que puedan ayudar a diseñar el desarrollo de Nueva Cajamarca. Hay una comisión de seguridad ciudadana, una comisión de comunicación para que justamente se comprometan. Yo estoy convencido que los periodistas, los medios de comunicación de Nueva Cajamarca, de Rioja, de Moyubamba, todos vamos a trabajar unidos por sacar adelante el Alto Mayo para tener un Alto Mayo cada vez mejor para beneficio de nuestras familias. Y esto es una feliz iniciativa, la creación del colectivo Nuevo Cajamarca 50 años, que nace precisamente para impulsar el desarrollo del distrito de Nuevo Cajamarca, ubicado en la provincia de Rioja, en San Martín. Don Segundo Vicente Calles, presidente del colectivo Nuevo Cajamarca 50 años, yo le agradezco y seguramente después tiene que decirle algo a nuestros amigos que nos están escuchando allá en la zona. Sí, primero agradecerle a usted, segundo, que tenemos un gran reto, tenemos un gran desafío como colectivo, como una instancia de movilización ciudadana, de poder convertir y transformar un mejor Alto Mayo para el bienestar de las familias de Rioja, de Nueva Cajamarca, de Moyubamba, de todo el Alto Mayo. Vamos a hacer un Alto Mayo mejor. Vamos a promover desde el Alto Mayo el desarrollo sostenible de la región San Martín y vamos a promover una identidad cultural que tenga y que ya se ponga en valor una gran fortaleza que tenemos en el tema cultural, como es el complejo arqueológico Gran Pajatén, que debe y va a ser ya nuestra bandera, un ícono de nuestra identidad cultural y esperemos que eso lo podamos seguir trabajando en el tiempo y pronto podamos tener el compromiso de las autoridades, tanto locales como regionales y las nacionales, y posible la cooperación para hacerle estos sueños que tenemos como ciudadanos altomallinos. Don Segundo Vicente Cay, presidente del colectivo Nuevo Cajamarca, 50 años, ha sido un gusto tenerlo acá. Seguiremos conversando más adelante. Yo le agradezco mucho, amigo Fernández. Un abrazo a todos los que nos oyeron y nos vieron. Un abrazo a todos los que nos oyeron y nos vieron.